Me lo imagino La de Segundidad al Momo cuando le muestra el Torino Cuando habla de la Tercera Guerra Mundial Unidad, claro, si, si, si Si, yo fui al cumpleo en la casa del Momo Y me mostró todas las cosas que tiene la guerra Las espadas El sábado de Corvo te lo mostró? Me mostró la escopeta Todo lo que tiene la guerra Tipo, no se, los libros Pero si, muchas cosas Este Momo es un caapo Es que repite a la casa del Momo Te empieza a mostrar la escopeta Sables corvos Mirá, yo me saqué la foto con el casco Es increíble Que chavón de lien